Música Autoridades de la Policía Nacional Civil de El Salvador sostuvieron un encuentro con sus homólogos de Guatemala con el propósito de discutir aspectos de los planes de seguridad fronterizos entre ambas naciones y garantizar la seguridad turística en el próximo periodo vacacional. El encuentro fue presidido por el director general de la PNC, Francisco Ramón Salinas, y el subdirector de Operaciones de Guatemala, Telemaco Pérez García. En la reunión también participaron oficiales de policía de ambas instituciones. El comisionado Mauricio Ramírez Landaverde explicó que sus homólogos han diseñado un plan de protección al transporte salvadoreño que desarrolla operaciones en Guatemala, el cual incluye dispositivos y anillos de seguridad que se han establecido en los tramos de carretera y lugares turísticos más importantes, los cuales son visitados por nuestros con nacionales en esta temporada. Los dispositivos en carretera serán instalados a partir del 25 de marzo, según el plan de la Policía de Guatemala. La Policía Salvadoreña también contempla acciones operativas similares en las fronteras con Guatemala y centros turísticos, especialmente en la zona del litoral salvadoreño, en donde se ubican las playas más visitadas por los guatemaltecos. Durante el encuentro también se abordó el plan que está desarrollando la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza, conformada por ambas naciones, a través de la cual se establecen aspectos como el intercambio de información, la capacitación conjunta y el desarrollo de operaciones en las zonas limítrofes de los dos países. ¡Gracias!